Alexa, enciende la luz del escritorio. Alexa, luz escritorio color rojo. Alexa, luz escritorio color verde. Alexa, luz escritorio color naranja. Alexa, luz escritorio color naranja. A cómo actualizar estas tiras LED y convertirlas de Wi-Fi a Zigbee. Miren, hace un tiempo compré estas tiras. Ustedes pueden ver el video de cómo las instalé aquí en mi escritorio. Unas tiras que no tienen marca. Además de ser muy buenas, necesitan una aplicación específica para poderlas controlar. Y de repente no era compatible con el sistema de domótica que estoy implementando en mi casa. ¿Por qué tengo que controlarlas desde otra vía? Y dije, bueno, ¿por qué no actualizo mis tiras y las convierto en Zigbee que sean compatibles con tuya? Y así vincularlas al hub que tengo aquí en casa. Y entonces pues ya puedo crear escenario mucho más fácil. Y fue lo que hice. Buscando en internet encontré este controlador remoto Zigbee. Es un control remoto para tiras LED compatible con la aplicación tuya Smart Life. Y además con Alexa, Google Home, con IFTTT. Y dije, bueno, pues vamos a revisar este producto. Es un producto, es un controlador para tiras RGBW. Fíjense, esta que compré son solo RGB. ¿Qué significa? Significa que solo tienen los tres colores básicos. Red, green y blue. Rojo, verde y azul. Y el blanco lo hace, lo realiza haciendo una combinación de estos tres colores básicos. Es una manera de engañar al ojo humano. A la vista se ve como blanco, pero en realidad es una combinación de estos tres. No tiene la W que tiene este controlador, que es el white, el blanco. No emite colores blancos puros, sino una combinación de estos. Por eso, aunque el control remoto de esta trae la W de blanco y lo oprimimos y se ve blanco, en realidad es una combinación, una función de estos tres colores. Sin embargo, este control remoto sí puede llegar a controlar tiras LED con el color blanco nativo, puro, por así decirlo. Entonces, es un controlador que además de controlar tiras con RGB, también controla tiras blancas. Requiere un hub, precisamente, por eso es Zigbee. En este caso, lo voy a vincular al hub de Moes, que tengo aquí en casa, compatible con Tuya Smart. Tiene una potencia máxima de 144 vatios. Fíjense, esto es un detalle importante. Aunque el producto en Amazon me muestra que se conecta a través de cuatro pines, en realidad trae cinco pines. Y la tira anterior que tenía yo, Wi-Fi, que en este caso son dos rollos de cinco metros cada uno, la conexión es de cuatro pines. Así que esto me parece desafortunado. Sin embargo, ustedes lo van a ver en la review, pude hacerla funcionar y funciona perfectamente. Lo cual me da la posibilidad de que si más adelante yo consiga una tira de cinco pines, aunque no la necesito en este momento, pero pues ahí mismo podría funcionar. Además tiene un alimentador que me sirvió perfectamente el de este, que es un alimentador de 24 voltios de la forma de C5, esos de redonditos para conectarlo a la corriente. Sin más, no te quiero atosigar con tanta cosa. Checa el unboxing y la review de este controlador y cómo lo pude adaptar perfectamente a la tira LED que yo ya tenía en el escritorio de mi estudio. Vamos para allá. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjense nomás qué cheo, qué mal está empacado esto. Lo pedí en Amazon. Me llegó tarde, un día después. Son de estos productos, miran, vienen de China, me lo trae gente en un carro feo, se tardan un día en entregármelo y es un producto muy bueno. Entonces son de esos productos que uno pide a gritos, que estén más accesibles, que no haya tanto rollo para adquirirlos, porque la verdad son muy buenos, excepcionales y fíjense qué sencillo, qué simple y viene en una simple bolsita ahí nomás y es algo súper buenísimo. Vamos a abrirlo. Este es un unboxing muy raro, es un unboxing muy simple. Miren qué cosa tan pequeña. Esto vino desde China, desde China. La verdad no se tardó mucho, estaba pensado para finales de mes y llegó mucho, muchísimo antes de mediados de mes. ¿Qué es esto? Pues es un controlador de tiras LED. Un controlador de tiras LED Zigbee, compatible con Tuya. Aquí lo tenemos Zigbee 3.0, es controlador de tiras LED, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, pero también con la aplicación de Tuya Smart. Así que este lo voy a poder agregar a mi ecosistema de Tuya, porque recuerden que ustedes han visto que he estado presentando dispositivos de la aplicación de Tuya o Smart Life, que es lo mismo. Y en esta serie de videos de dispositivos compatibles con Zigbee, o más bien de la tecnología Zigbee, que se agregan al Hub, que yo ya adquirí. Pues entonces descubrí esto, descubrí esto en Amazon y me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan ustedes que yo había hecho ya un video sobre cómo instalé una tira LED a mi escritorio, en el estudio? Se lo voy a dejar por aquí, el video ese que yo les compartía sobre cómo instalé esta tira LED, que utiliza una aplicación que se llama Magic Home y que no es compatible con Tuya, pero sí con Alexa. Bueno, lo he utilizado, lo he explotado muy bien, pero quiero hacer todo mi ecosistema compatible con Tuya. Y entonces vi esto y dije, bueno, qué original, porque utilizo la misma fuente de poder, la conecto aquí, y aunque aquella tira tenía dos extensiones de 5 metros cada una, me va a servir ahorita una extensión para conectarla aquí y hacerla mi tira Zigbee y compatible con Tuya Smart. Entonces vi esto y dije, wow, tengo que probarla, ¿no? Esto, una tira LED tuya y Zigbee no la van a encontrar tan fácil. Y este es solo el controlador, ya tengo la tira, lo único que tengo que hacer es cambiarle el controlador. Pues aquí está, es lo que tenemos en este unboxing, aquí para descargar la aplicación, la indicación, y solamente el controlador, no hay otra cosa. Y bien amigos, miren, aquí tenemos ambos dispositivos. Este es el de la tira LED original, el que les digo que compré, que por cierto es muy buena tira, aunque no tiene marca, venía, si ustedes recuerdan y vieron el video en esta caja, que no tiene marca ninguna, y se controla con la aplicación de Magic Home, una aplicación X aparte, que no me ha funcionado mal, ha funcionado muy bien, compatible como les dije con los dispositivos de asistente virtual, la tira está muy bien protegida por un plástico muy resistente, puede cortarse, ustedes pueden ver el video que les voy a dejar acá arriba, y que la verdad fue una buena solución, pero haciendo mi hogar en todo el ecosistema de tuya, entonces por eso fue que decidí cambiarla. Y aquí tenemos este, este que es el de la tira original, que es una tira de 10 metros, 5 metros cada rollo, yo tenía un rollo guardado porque no lo ocupé pensando en otro mueble más adelante, y miren, aquí es donde se conecta cada rollo, y esta es la parte que el sensor, digamos, del control remoto, porque este trae control remoto para poderlo controlar a la distancia, y aquí la entrada de fuente de alimentación de energía, y bueno, este, que lo acabo de despegar, por cierto, muy muy buena la cinta doble cara que trae, lo acabo de despegar del mueble, este es el que voy a sustituir por este, utilizando los mismos rollos, las mismas luces, para hacer mi tira Zigbee. Ahora, cuando voy a conectarlo, miren, aquí tengo la punta de la tira, le tuve que doblar esta parte aquí, tiene 4 pins, o 4 alambritos de conexión, y aunque en la foto se veían 4, aquí me salen 5, y dije, guau, esto no va a funcionar, sin embargo, pues la conecté donde vienen las flechitas así juntas, las conecté, aunque me quede uno sobrante, vamos a hacerlo, este no me estorba, así que lo voy a regresar a donde estaba, ahí está, me va a quedar uno sobrante aquí, y de este lado, iría la fuente de poder, que embona justo, en este controlador, y entonces aquí el cargador, lo voy a conectar a una extensión que tengo aquí, conectada, y listo, se hizo la magia, si funcionó, si funcionó, lo puedo usar así, ya no necesito, entonces, comprar ningún adaptador, ni nada, el controlador quedó muy bien, y lo que vamos a hacer ahora, es probarlo, miren, aquí con este botoncito, me imagino que cambia las funciones, ah no, este botoncito es para, ponerlo en modo de emparejamiento, porque, este no trae control remoto, el control remoto, es desde el celular, o, vinculándolo a la aplicación de Tuya Smart, y, por supuesto, al Hub, como es Zigbee, requiere el Hub, que ustedes saben que tengo el Hub de Tuya, el Moes, Tuya, y, bueno, pues ahí lo vamos a vincular, y vamos a ver ahorita, todo el proceso, cómo se hace, bien, lo que tenemos que ir, a hacer primero, es ir a la aplicación de Tuya, que en este caso es Smart Life, la que tengo yo, y vamos a elegir nuestro Hub, Hub Zigbee Moes, le vamos a poner agregar sub dispositivo, y para que lo detecte, vamos a apretar el botón del controlador, unos segundos, hasta que empiece a parpadear la luz, bien, llevo unos segundos, y no hace nada, lo voy a soltar, a ver, vamos a ver si por defecto lo detecta, y si lo detectó, sin tener que apretar nada, lo detectó luego, luego, le voy a poner finalizado, y me lo detecta como Smart Light, le voy a cambiar el nombre, y le voy a poner, el nombre que a mí me interesa, luz escritorio, y está en estudio finalizado, listo, ya está luz escritorio agregado, y aquí está toda la configuración, yo ya puedo cambiarle de colores, al dispositivo, eligiendo aquí el que yo quiera, está el dimmer, puedo crear escenas, en dependencia de los colores que yo elija, en sincronización con la música, o con la voz, en fin, aquí está toda la configuración, encendido y apagado, todo funciona, perfectamente, y como ven aquí, en mi, dispositivo, en mi hub, aparecen ya, el switch mesa, y la luz escritorio, bien, esto es lo relacionado, a este controlador, para tiras LED Zigbee, compatible con la aplicación, de tuya Smart, yo le encuentro muchas ventajas, la verdad, lo único que pudiéramos mencionar, como desventaja, es que en este caso, como trae entrada para 5 pines, me sobra esa parte ahí, pero eso no me causa, ningún tipo de conflicto, que al parecer, no puedo controlarlo, con un control remoto, porque al cambiar el controlador, ya pierdo la posibilidad, de controlarlo, a distancia, con control remoto, pero al ser Zigbee, compatible, con el hub, de tuya, pues puedo adquirir, otros dispositivos, para controlarlo, como el switch, de escenas, que bien les demuestro, como funciona, y que me permite, también, controlarlo, a distancia, de todas maneras, como es compatible con Alexa, puedo controlarlo, seguirlo controlando, con la voz, y también, por supuesto, con la aplicación, la mayor ventaja, que encuentro, en hacer este cambio, es, como ya les he mencionado, tener una IP menos, en mi modem, o sea, este dispositivo, ya, va a estar, completamente controlado, desde el hub de Zigbee, y va a ocupar, no sé si menciona, es la manera correcta, de mencionarlo, va a ocupar, un lugar menos, en el modem, y no me va a saturar, tanto la red, así que bueno, espero que, haya servido de ayuda, si es que estás pensando, adquirir una tira LED, que pienses, que, puedes adquirir, este tipo de controladores, de dispositivos, para despejar un poco, la saturación, en tu modem, bueno, eso es todo, espero que, les haya gustado, y nos vemos, en otro video, de domótica, y tecnología, hasta luego,